Hola, yo soy el Dr. Pablo García, cirujano bariátrico y metabólico. La cirugía bariátrica son todos los procedimientos que se realizan para perder peso. Es la oportunidad que tengo a través de la cirugía de poder cambiar vidas. Entre los procedimientos restrictivos que podemos hacer están los que se realizan de forma endoscópica, como es la colocación del balón gástrico, la manga gástrica, que hoy día es la principal cirugía que se realiza a nivel mundial. El repas de una anastomosis, además de disminuir la cantidad de lo que puedes ingerir, puede modificarse la disposición de los intestinos. La felicidad de mis pacientes, el verlos bajar de peso, es lo que me motiva a hacer este trabajo con el mismo amor, con la misma entrega y dedicación desde siempre. La felicidad de mis pacientes, el verlos bajar de peso, es lo que me motiva a hacer este trabajo con el mismo amor, con la misma entrega y dedicación desde siempre.